Bien, continuamos en Dinámica, en este bloque de los lunes, patitas saludables, le damos la bienvenida al doctor Diego González. ¿Cómo le va doctor? Muy bien, todo bien, muy contento de estar acá. Bueno, nuevamente, con trabajo a pesar de ser feriado para algunos. Sí, hoy hemos trabajado, voy bastante en la veterinaria, sí. Sí, bueno, así que aprovecharon muchos a llevar las mascotas al veterinario. Y claro, como muchos tenían el día feriado, aprovecharon para llevarlo a la veterinaria, así que... Bien. Bueno, algunos aprovecharon para descansar, para desestresarse. Sí. Pero, ¿existe el estrés en las mascotas? Por supuesto que existe, sí, sí. Y muchas de las enfermedades que ellos tienen tienen que ver con el estrés, sí, sobre todo los gatos, pero los perros también. Bien. Y bueno, como decimos siempre, siempre tratamos de darle algunas pautas para que sepan reconocerlo, para que sepan prevenirlo. Y bueno, cómo podemos tratarlo en el caso y evitarlo en el caso de que ya esté instaurado. Bien. Es el tema de hoy, entonces. Así que eso vamos a hablar hoy. Entonces, estrés en perros y gatos. Exactamente. Bueno, la verdad que uno dice, bueno, ¿cómo se estresa un perro? ¿Cómo se estresa un gato? Ahora vamos a ver cómo se pueden estresar. Estresar, exactamente. Bueno, como dice ahí la definición, a veces se confunde el estrés con la ansiedad. Bien. El estrés, como dice, lo voy a leer tipo machete, es una respuesta fisiológica del organismo que se desencadena, bien, cuando el cerebro detecta que hay alguna situación o condición que pueda resultar amenazante para ellos, ¿sí? Como algo peligroso. En cambio, la ansiedad es un estado mental que se da con inquietud, nerviosismo o inseguridad, que provoca alteraciones en el comportamiento. Bien. La ansiedad puede darse por una situación o puede ser pasajera. El estrés también puede ser pasajero. O sea, puede haber una situación estresante, pero el problema viene cuando esa situación que el organismo percibe como peligrosa o estresante, valga la redundancia, se repite en el tiempo o no se termina de controlar. Bien. Esa situación. Exactamente. Y va generando un cierto estado en la mascota constante. Claro. A ver, yo a veces les explico, para hacerles la analogía con las personas y como pasa con los gatos. Los gatos, como contamos ya varias veces, como resultado del estrés permanente, que el estrés de los gatos se puede dar por muchas cosas, así como las personas a veces tenemos gastritis por el estrés o tenemos contracturas musculares por el estrés, los gatos tienen cistitis. Ah, claro. Entonces, bueno, cuando tratamos a un paciente que tiene una cistitis, lo que le explicamos al dueño y tratamos de charlar es ver qué cosas de la casa o del ambiente le pueden estar sucediendo a ese gato para poder manejar y que no siga sucediendo. Claro. Ya sea, como contamos antes, que el platito de comida esté en el piso, que no pueda comer tranquilo, que no pueda hacer sus necesidades de forma tranquila, bien, que haya otro animal que lo esté hostigando, ya sea otro gato, otro perro, bueno, manejar las condiciones del ambiente y ver qué es lo que está pasando para que le está llevando a ese animal a tener estrés. Con los perros, los perros, los perros, si bien lo toleran mucho más al estrés o no se estresan tan fácilmente como un gato, también tienen situaciones que los pueden estresar y hacerse sentir incómodos. Sí. El problema no es una cuestión de un ratito, sino es algo que se esté manteniendo. No es que hoy no pudo comer en el piso, le va a generar estrés. Claro, no es que hoy se peleó con un perro y eso de por sí le va a determinar una enfermedad. No, el estrés es el estrés crónico el problema. Bien, bien, bien. Bueno, continuamos. Pasamos a la siguiente plaquita y vamos a ver, bueno, justamente, qué situaciones pueden estresar a las mascotas, sobre todo, bueno, en este caso, a los gatos ni hablar, pero sobre todo a los perros. Los ruidos, a ver, no todos se estresan con todos los ruidos. Claro, sí, al menos que ya se pueden haber acostumbrado a algunos ruidos. Tal cual, hay mascotas que son más sensibles y se asustan y se estresan más fácil. Los ruidos, por ejemplo, los de la pirotecnia, sobre todo en la época de las fiestas. Sí. Como dice ahí el segundo punto, las relaciones que establece el animal con el humano cuando no son las ideales, o por ahí cuando no se va bien con alguien de la familia o de la casa, y esa persona no lo está tratando bien o lo maltrata, bueno, también lo estresa. Y es algo que se tiene que dar todos los días. La autoridad, como dice ahí, si es excesiva, ¿a qué se refiere? Bueno, justamente a veces cuando el reto es demasiado exagerado y a veces tiene que ver con el castigo físico. Está mal, bien, no tiene que ver el castigo físico. Sí, eso lo manifestamos de entrada. De entrada, nada de maltrato, como dice uno de los puntos abajo. El adiestramiento inadecuado, que también tiene que ver a veces cuando el adiestrador o quien lo quiere educar al perro usa el castigo físico como forma de retarlo y está mal también. Y cuando esto se está repitiendo todo el tiempo, con más razón. Bien. El trabajo exagerado en el caso de perros de trabajo se le llaman, por ejemplo, a ver, los perros de trineo que vemos en las películas, bueno, cuando ese tipo de trabajo es exagerado, bueno, no está bueno. Porque desgasta el organismo y el animal, más allá de estar entrenado, se desgasta el organismo. Sí, obviamente. Acá, perros de trabajo no tenemos mucho, pero por ejemplo, los perros que puedan estar en las aduanas, los perros de la policía, que obviamente esos perros están controlados y generalmente no sufren ese tipo de estrés, pero bueno, es una situación también que se puede dar. Sí, eso puede dar, sí. Cuando, bueno, no se pueden adaptar a nuevas situaciones, como por ejemplo, que venga otro integrante, otro perrito a la familia, u otro gato, u otra persona que no se lleve bien con él y no se la haga fácil. Claro. Sobre todo para los gatos. Para los gatos, igualmente. Bien. El maltrato, como decíamos recién, privarlo de las necesidades vitales, como puede ser el agua, la comida, que le falte agua, que le falte comida. Sí. Que le falte ejercicio físico o paseo. Bien, eso es un punto importante. Sí, sí. Y nos puede parecer básico, pero bueno, hay animales que por ahí no tienen suficiente comida, le falta el agua porque el dueño cree que se olvidó. Claro. Bien, o se van de vacaciones un par de días y le dejan poquito de todo eso. O compite con otros animales de la casa y el más dominante no lo deja comer, que eso es muy común. Problemas de comportamiento que tienen que ver con una falta de socialización, como dice ahí, bien. Muchas veces, como hemos hablado antes, si los cachorritos los tenemos desde muy chiquitos, menos de los 30 días, y no ha tenido una buena socialización con otros animales, con otros seres humanos, con el ambiente, con los autos de la calle, todo eso son animales que muchas veces tienen problemas de conducta. Y esto puede desencadenar, este problema de conducta, una mala adaptación al ambiente y a estar o convivir con otros animales u otras personas. Entonces eso también es muy importante. Bien. Bien. Otro problema, como hemos hablado alguna vez, es la ansiedad que genera que le falte a la persona de apego, que ya es otro problema de comportamiento, la ansiedad por separación. Pero por ahí, por ejemplo, cuando ha estado muy apegado a alguien de la familia y esa persona se va a vivir a otro lado, se va de viaje, el animal se queda solo y esa situación es muy estresante. Sí. Entonces puede desencadenar problemas que ya los vamos a charlar. Bien. Y bueno, que esté aburrido, ya el hecho de estar aburrido, de no tener alguna actividad o algo así. De no tener actividad, de que no lo saquen a pasear, de que no jueguen. Sí. Que no le pasen piola como decimos normalmente, bueno, eso también lo estresa. Bien. Y puede desencadenar problemas luego. Bien. Bueno, son varios. Son un montón de cosas que pueden generar estrés. Exactamente. Como a las personas. Sí, lo mismo que nos pasa a las personas. Bueno, a ver, ¿cuáles son los signos que podemos ver de ansiedad y estrés en los perros? Claro, ahí en la foto hay un perrito que se está mordiendo la cola y ese es uno de los signos más comunes. Sí. Entre otras cosas, a veces pueden jugar... Claro, por ahí uno lo puede confundir con jugando, persiguiendo la cola. Exacto, pero si esto ya se repite mucho tiempo, bueno, es para que nos llame la atención, porque está indicando que hay algo que no está bien. Ese es uno de los signos que podemos llegar a ver, que también son las estereotipias. Las estereotipias son cuando el animal tiene ciertos comportamientos como ese que no tiene una finalidad y lo hace de forma repetida. Bien. Bien. O sea, no tiene que ver con un mecanismo fisiológico. A ver, una cosa es rascarse porque le pica una pulga, por decirte, a rascarse todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, o hacer esto. Y el rascado ya de por sí tiene una finalidad fisiológica que es calmar la picazón, pero esto no. Bien. O lamerse, por ejemplo. Hay que mirar estos signos, esos puntos y ver cuál es el objetivo por el cual lo hace. Exacto. Por ejemplo, a ver, este como te decía, morderse la cola no tiene una finalidad. Sí. Entonces ya de por sí nos tiene que llamar la atención. Otra cosa que a veces hacen es lamerse las extremidades, ya sea la cola o las manitos o las patitas, y se terminan lastimando de tanto que lo hacen. Y eso muchas veces tiene que ver con el estrés o el aburrimiento. Entonces también nos tiene que llamar la atención. Bien. Leo alguno de los puntos, como dice ahí, mostrarse, montar a otras personas o animales como si fuese un macho, incluso cuando están castrados. Ah, mirá. Eso puede ser un signo de estrés. Mostrarse irritado, gruñir, quererse pelear con todo el tiempo o reaccionar de esa forma agresiva ante el mínimo estímulo. Sí. Estar como molesto, bien. Ladrar en exceso, aullar, gemir por situaciones que no lo merecen, que no lo meritan. Que no quiera comer, por ejemplo, es otro signo que nos puede llamar la atención. Si bien el hecho de no tener apetito tiene mil razones, una de esas razones puede ser esto. Bien. ¿Sí? Que pierdan el pelo o que tengan caspa. Así. A veces cuando no encontramos una causa orgánica, o sea, por ejemplo, cuando no vemos que le damos un buen alimento, que vemos muchas condiciones que están bien y así todo pierde pelo o tiene caspa, bueno, puede ser una situación estresante que lo puede condicionar a esto. Ajá, claro. Lea un par de puntitos más, como hablábamos recién, bueno, que te decía pérdida de pelo, jadeo, intranquilidad, que no paren de rascarse o de la merce, ¿sí? Sí. La amicción o defecación excesiva que esté marcando territorio todo el tiempo, sobre todo en los machos, que les cueste concentrarse y no nos referimos a que queremos interactuar con él y el animal está en otra cosa. Sí. Y eso es muy raro, no es común. Ah, verdad. Bien. Bueno, las autolesiones que tienen que ver con esto que te decía de la merce, de morderse también a veces, los TOC, que son los trastornos obsesivos compulsivos, y lo último, como dice ahí, la conducta agresiva ya exagerada o desmesurada, ¿bien? Todos esos son signos que no son normales. Bien. Y en los gatos, ya vamos a ver en otra placa, que no es un signo, pero justamente es una enfermedad, el tema de la cistitis. Claro. Es una consecuencia de que se inflaman las paredes de la vejiga por un estrés, a ver, en este caso esa cistitis no es por una infección, sino es una inflamación, se llama cistitis incerticial idiopática. Claro. Bien. Bien. Bien, pero bueno, ¿qué otras cosas podemos notar en los gatos que nos indican que están estresados? Que hagan las necesidades fuera de la caja, las pupilas dilatadas, eso es un signo de miedo también, en los gatos y en los perros también, que presenten el cuerpo rígido, encorvado, o sea, que estén como alertas, preparados para el escape o para atacar también. Las orejitas pegadas hacia atrás, que eso es un típico signo de gato enojado, hay que tener miedo a ver qué está pasando, hacia abajo, como dice ahí. Y los movimientos de la cola, que demuestran que están nerviosos o que están ansiosos, el gato que mueve la cola pasa eso, el perro que mueve la cola se puede interpretar que está contento, pero en el gato no, todo lo contrario. Claro. ¿Sí? O que las vocalizaciones, como dice la placa, que significa que maúyen por situaciones que no lo ameritan, o sea que está solo en la casa y maúlla en exceso o fuera de una circunstancia que lo amerite. Claro. Algo está pasando, sí. No es común que esto pase en los gatos. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y qué hacemos ahora si están estresados? Claro, la gran pregunta. La gran pregunta. ¿Cómo lo combatimos y lo evitamos? Bueno, el primer punto se refiere a cubrir las necesidades básicas, o sea, ver que tenga agua y comida, el agua limpia, cambiársela todos los días, la comida que también es, como siempre hemos dicho otras veces, servirle a poquito, no dejarle de la comida toda la semana en el plato porque eso se va echando a perder, pierde las características que trae y no les gusta y no lo van a comer, o a veces vienen hormigas, si hace calor se enrancia, entonces, bueno, servirle la cantidad de comida adecuada, sacarlo a pasear e interactuar con ellos. Jugar es una necesidad también. Sí. Como les digo siempre, el fondo grande, pensar que el animal va a correr por entrenarse no va a suceder. Ellos necesitan interactuar con nosotros, necesitan pasear en la calle y olfatear los rastros de otros perros porque son cazadores, entonces por naturaleza les gusta, es parte de su entrenamiento y lo necesitan hacer. E interactuar con otros perros también. Bien, bien, o sea, es un punto importante, sacarlo a pasear, eso va a liberar mucho estrés. Va, exactamente, así como nosotros, la actividad física nos ayuda a liberar endorfinas, a ellos también, y los va a hacer sentir mejor, así que eso es muy importante. Y respetear los tiempos, por ejemplo, en el paseo, que eso es muy importante porque lo veo, y a veces me pasa cuando paseo a mi perra que quiero que dé una vueltita porque tengo otras cosas que hacer. No, hay que respetarlo y si está olfateando, dejarla que olfatee. En el caso de los perros. Sí. ¿Sí? A los gatos no los sacamos a pasear, pero a los perros sí. No, salen solos. El gato sale solo dentro de buscar que sea un ambiente seguro, ¿bien? Claro, sí, sí, sí. Y, bueno, prestar atención también a los cambios del entorno que sucedan y a las actividades del perro, a las actitudes y a la demanda que pueda tener. Bien. Eso es muy importante. Y, obviamente, no generar situaciones que los estresen, como hablábamos, del maltrato. Sí. De cuando el adiestramiento implique castigo físico, descartarlo. Si buscan un adiestrador que usa como método de represión el castigo físico, buscar otro adiestrador. No ese porque esa persona no está preparada y, evidentemente, para educar y adiestrar a nuestra mascota. Sí, eso es un tema que queda para hablar mucho de los adiestradores y saber a quién hay que elegir. Exactamente. A ver, el castigo físico no debe formar parte del adiestramiento y la educación de nuestra mascota. Sí. Podemos hacerle entender que hay algo que no está bien de muchas formas que no impliquen castigo. Bien. Así que eso a tenerlo en cuenta. Bien. Bien. Y repasar los puntos, como te decíamos anteriores, de qué cosas le causan estrés y que se pueden evitar. Sobre todo el tema del trato, de la convivencia con otros animales. Sí. Sí, ya sea perros o gatos y de las necesidades de cada especie, como hemos hablado también. Es decir, por ejemplo, el platito de comida del gato, que esté en alto, separado del platito del agua, que el gato tenga más de una bandeja sanitaria, que la bandeja sanitaria esté en un lugar donde el gato pueda hacer sus necesidades tranquilo y no lo molesten. Sí. Bien. Y en el caso de los perros también cubrir sus necesidades, que no pase frío, por ejemplo, ahora en invierno que tenga su camita para dormir y que el lugar donde duerma, que esté abrigado, si está afuera, que sea cómodo. Bueno, todo eso es evitar estrés. Sí. Bien. A veces nos parece algo básico y común, pero no. Bueno. Y sí, claro, el problema es justamente cuando no le prestamos atención a esas cosas básicas. Exactamente, sí. Bien, bien, bien. ¿Seguimos? Si no me equivoco, era la última platita. Sí. Bueno. Arrancamos entonces, doctor, con las consultas y preguntan, bueno, hay una persona que cambió de vivienda y que el perro empieza a orinar por todos lados. ¿Esto tiene que ver con un reconocimiento o estrés? Más que nada es un reconocimiento. Es decir, está queriendo marcar el territorio para decir todo esto es mío, se quiere apropiar de la casa nueva. Y sobre todo si es macho, es normal. De todos modos, obviamente que se va a estresar un poco por cambiar de ambiente, pero así todo es normal que quiera marcar territorio. Bien. Los gatos también, si les cambia mucho el entorno que genera ese estrés. Sí, lo peor que le puede pasar a un gato es cambiarlo de ambiente. Así que, bueno, tener paciencia porque, bueno, el gato se puede adaptar, pero le va a costar. Y es normal que quiera marcar territorio también, sobre todo si son machos que no están castrados. Claro. Y el problema también surge con los gatos cuando se cambian de vivienda y tienen miedo de la familia por ahí y ha pasado caso de dejarlo salir porque, bueno, no sabe con qué se va a encontrar. Entonces lo deja encerrado y eso también genera. Sí, tenerlo encerrado le genera estrés, pero también salirle es un peligro. Así que, de todos modos, recomendamos en esa circunstancia que no lo dejen salir, tenerlo por lo menos un mes adentro de la casa para que por lo menos se habitúe a esa casa, vea que el agua, la comida y las necesidades básicas están ahí. Y de a poquito, si no queda otra que dejarlo salir, dejarlo. Yo siempre recomiendo que no salgan porque, como hemos dicho otras veces también, la expectativa de vida de un gato que sale es de la mitad de lo que un gato que vive adentro. Porque cuando salen, los atacan otros perros, se contagian enfermedades, los atacan humanos. Entonces, bueno, lo ideal es que no salgan. Bien. Consulta, doctor, ¿cuánto es el tiempo que tienen que sacar a pasear a un perro? ¿Y cada cuánto? Y lo ideal es que sea todos los días o por lo menos media hora. Bien. Bueno, atención. Mínimo una vez al día. Si se puede hacer dos veces, mejor. Sí, bien, bien. Eso los va a liberar, es como todos. Decíamos justamente la actividad física de las personas. Nos hace bien a todos. Sí. Sí, sí, sí. Y también consultan con respecto a la agresividad de los animales. ¿Es probable que haya ocurrido algo con respecto a los humanos? ¿Que haya sido violentado en algún caso? Cuando tenemos perros que encontramos muy agresivos. Muchas veces sí, puede tener que ver con algo que le haya pasado de cachorro. Sí. O con falta de sociabilización. Bien. Y él responde por miedo de forma agresiva. O sea, la agresividad tiene muchas causas. No es lo mismo que a veces larga un tarascón por defenderse que ataque y el tarascón ya sea para lastimarlo. No es el mismo tarascón. Entonces, bueno, sí puede tener un origen en algo que le haya sucedido de más joven. O con falta de estímulo y falta de acostumbrarse y adaptarse a conocer otras personas, otros animales. Entonces, por miedo, muerde. Bien. Pero en ese caso se puede trabajar tranquilamente, ¿no? Es que hay que replegarlo a un animal que haya sido agresivo. No, no. No es condenarlo y exiliarlo como si fuese un animal siempre agresivo. Hay que tener paciencia y también, bueno, ver cada caso en particular. No son todas las situaciones iguales. Bien. También consultan, doctor, el perro se pone ansioso con los gatos en las paredes o en los techos en las noches. ¿Cómo hago para tranquilizarlo? Entrarlo a la casa. Es muy difícil porque ver al gato en la pared para ellos es como ver una presa. Entonces, tiene que, como así como cuando ven un gato en la calle corriendo y lo quieren salir a cazar. Y no es que sea malo, es una cuestión instintiva. Entonces, bueno, si pasa eso es muy difícil evitar que el gato esté en la pared, sobre todo si no son nuestros gatos. Entonces, yo les sugiero que entren al perro porque entrenarlo para que no haga eso es muy difícil. Claro, sí. Y más cuando el gato se pone ahí para... Lo mira desde abajo. Lo mira desde abajo como haciéndole burlas. Eso le genera estrés. Sí, peor. Totalmente. Lo está atendando, sí. Muy bien, doctor. Le agradecemos entonces por la visita en la jornada de hoy. Muchas preguntas tuvimos justamente. Y algo que consideramos... ¿Genera estrés en los animales? ¿Se le genera estrés? Sí, se le genera y mucho. Sí, mucho estrés. Les pueden tener y enfermedades relacionadas con eso como te contamos. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, estar atento. Y algo importante es observar y mantener un control con respecto a los animales para generar y ver si existen estas actividades. Exactamente. Bien, doctor. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, si os quiere. Nos vemos la semana que viene. Gracias a vos. Muy bien. Nosotros ahora vamos a...